¿Cómo están videojugadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un video más aquí en GameX. Mi nombre es Majin y en esta ocasión les voy a traer un tutorial de si le quieres dar una pequeña revivida de manera más digna a tu consola Dreamcast. Y como pudiste haber visto en el título y en la descripción, bueno, en el título del video y en la miniatura, vamos a hacer nuestros propios discos, aunque no sean originales, para la Sega Dreamcast. Yo sé que hay muchos métodos para poder reproducir contenido de esta consola tan mítica y olvidada por el tiempo, pero la verdad es que aquellos que seamos un poco románticos, un poco nostálgicos, un poco tradicionalistas, si tienes una de estas consolas, pues hay que darle su debido uso como debe de ser. Yo sé que con el tiempo muchas veces la consola se degrada y su láser no funciona de manera correcta, pero si tienes todavía la fortuna de tener una consola que está funcionando correctamente, pues ¿por qué no darle una oportunidad a su lector de disco para que haga su trabajo? También yo sé que hay muchos métodos y muchas formas de jugar juegos de Dreamcast, incluso actualmente con una Xbox Series S o X, con emuladores de Dreamcast o en una PC o en alguna otra plataforma que te permita reproducirlos. O incluso haciéndole una operación ahí bastante escabrosa, quitándole el lector y poniéndole un dispositivo que lee los juegos a través de SD, que también es una alternativa muy viable porque sigues utilizando la consola y sus periféricos. Pero bueno, este video quise traerlo porque desde hace mucho quise traer una mención de cómo hacer tus propios discos para esta consola, utilizando pues obviamente un programa muy sencillo. Eso sí, hay que mencionar que necesitamos herramientas pues un poco específicas para hacer este proceso. Uno es un quemador de discos, yo sé que muchos ya no tienen este tipo de elementos en sus PCs gamers de última generación super chinganas, pero para aquellos que todavía tenemos ciertas escaseces de recursos, así como una super mega PC para jugar emuladores de Dreamcast, pues bueno, necesitaremos de un lector de discos, necesitaremos de un programa y dos archivos que la requieren y obviamente un CD virgen. Sí, esa cosa redonda de plástico, que no es un Blu-ray, que ya no es un DVD, antes de eso existía esta cosa llamada CD, que obviamente yo aquí ya nada más tengo la caja porque pues obviamente ya tengo el disco en mi lectora de CDs, bueno, quemadora de CDs en mi PC de escritorio toda vieja, antigua, retrógrada, cavernícola. Ok, pues qué vamos a hacer, vamos a irnos a continuación a esta imagen, a esta página que les dejo, que bueno, vamos a verla, aquí estamos, vamos a regresar como si fuera la primera vez que entramos a esta página, va a ser esta que es IMG Burn o IMG Burn o Imagen Burn o como la quieras llamar, vamos a ir a la parte baja y vamos a seleccionar lo que es la opción más reciente de actualización, bueno, la versión más reciente del programa, que es la 2.5.8.0 hasta el día de hoy, 29 de agosto del 2022 y vamos a seleccionar aquí en Download, ok, esa opción nos va a mandar a la versión, bueno, aquí vamos a seleccionar esta que es la versión 7 o la opción 7 que es el IMG, le vamos a dar y automáticamente la descarga no creo que pesa ni siquiera 5 megas, está muy sencilla, tenemos aquí ya el programa, vamos a bajar un poco más y aquí tenemos todos los idiomas, si tú perteneces a ya sea Europa, en el caso de Español de España o América Latina, te recomiendo que bajes aquí la versión que más te convenga, para América Latina es el internacional, para versión de Español de España es el tradicional, si eres de algún otro país, pues baja el idioma que a ti te corresponda, en este caso yo voy a bajar el internacional y seguimos bajando un poco más y necesitamos estos archivos para que la imagen, el quemado, se realice de manera súper, pues más fiel a la que era la consola en aquel tiempo, vamos a bajar el IMG Burn website, ahí tenemos ya los tres archivos importantes y si te fijas aquí tenemos otro archivo que yo ya les he dicho que no les voy a mostrar dónde conseguir los juegos, pero así como en el video que hicimos anterior y que dije usa tu sentido común, no sé si te fijas que estoy haciendo ahorita y en dónde estoy y lo estoy marcando con el cursor y obviamente bueno, nada más como orientación, lo que son los juegos para la Dreamcast en CD quemado, son los en formato CDI, si tú bajas un GDI es para que lo utilices en algún emulador, o sea uno va a funcionar para un método y el otro para otro método, en este caso como nosotros vamos a bajar, bueno vamos a quemar un disco, vamos a quemarlo en formato CDI, ok, ya tengo ahí el juego, ahorita lo vamos a utilizar, primero que nada vamos a instalar el programa, le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, le diremos que si queremos instalar el programa, le vamos a dar next, aceptamos términos y condiciones, antes te pedía, bueno antes te colocaba como que así anuncios o cosas así de que te quería como recomendar nuevos programas o programas distintos, actualmente ya no lo hace, le damos next todavía, next, 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 ya cuando estemos en esta ventana donde está cargando la barra verde, es que está instalando el programa, nos dice que si queremos recibir periódicamente nuevas versiones de actualización del programa, le vamos a decir que no, no nos importa, vamos a darle finish, como pueden ver aquí ya tengo lo que es el programa, le vamos a dar igual clic derecho, abrir, aquí no nos dice, bueno sí, ejecutar como administrador, y le vamos a decir que no, le vamos a decir que no, vamos a hacer algo antes, se me estaba olvidando, vamos a darle clic derecho y vamos a darle abrir ubicación del archivo, y aunque yo aquí parece ser que ya lo tengo, lo vamos a hacer de nuevo, aquí tenemos el paquete de lo que vendrían siendo el idioma, por si deseas tenerlo en español, vamos a aquí abrir donde dice lenguajes dentro del programa, y vamos a poner el Spanish International aquí, vamos a decirle que decimos que si queremos proporcionar permisos, le decimos que sí, el archivo se pasa súper fácil, en el caso del segundo grupo de archivos, que son los protocolos, creo que así se puede llamar, o los perfect tic toc, algo así dice, vamos a abrirlo, esperamos a que nos diga la notificación de que no tenemos la actualización de pago del WeRAR, y estos tres archivos los vamos a meter aquí, en la raíz de donde está nuestro programa, nos va a decir que si queremos reemplazarlo, yo le voy a decir que sí, por cuestiones de, para que lo vean, aquí te dice que si quieres proporcionar permisos, sí, sí, y otra vez sí, una vez hecho esto, cerramos todo esto, y bueno, vamos a minimizar, bueno, vamos a abrir en este caso, lo que es nuestro juego, ah, caray, ¿por qué no se ve? A ver, vamos a ampliarlo, vamos a reducir un poco más aquí, vamos a abrir un poco más para acá, vamos a ver para acá arriba, y aquí está el juego, lo vamos a sacar aquí abajo, vamos a minimizar esto, y ahora sí, bueno, recomendaría yo extraer aquí lo que es el juego, no debe de tardar mucho el proceso, ya que igual no es un título muy pesado, es Power Stone, perdón, realmente hay que mencionar algo en lo que se hace en la extracción del juego, en su momento, lo que era la Dreamcast manejaba discos llamados GDI, que eran como gigadisc, juegos o discos que almacenaban 1.5 gigas de almacenamiento de información, actualmente, bueno, en aquella época, perdón, los juegos, así pesar a 200 megas, llenaba todo el disco por cuestión de seguridad o alguna cuestión así, entonces, lo que hace ahorita nuestro programa, que así encontráramos un juego que pesara alrededor de 700 megas, o lo que tú quieras, realmente no va a ocupar ese espacio en nuestro disco, en nuestro CD, ya una vez hecho esto, ¿dónde está el Marvel vs. Capcom? si no me equivoco es este, déjenme ver, A New Age of Heroes, no, 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 ¿dónde lo dejaste, carnal? A ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde te metiste? Bueno, ahorita buscamos el juego, tiene que estar aquí en la sección del escritorio, vamos a abrir el IMG Burn, de todos modos, si no lo veo, por ahí debe de andar, cochino, cochina, cochino programa, cochino juego, cochino CDI, vamos a esperar a que abra el IMG Burn, si es necesario pongo un poco de pausa, para que ahorita que esté listo, lo muestre, ah, no, ya, 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 ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ok, aquí tenemos lo que es el IMG Burn, vamos a poner aquí, tenemos dos ventanas, una que nos muestra el progreso de la quemada de nuestro disco, y obviamente las opciones, nosotros vamos a usar esta que es grabar imagen en disco, va a decir que cuál es nuestro destino, en este caso es el lector de disco, que tenemos por obvias razones en nuestra, en nuestra PC, y aquí nos da las revoluciones, o la velocidad de escritura, nosotros vamos a utilizar entre 1X y 2X, yo en lo personal utilizo 2X, que es lo mejor, por así decirlo, y no lo uses de más, o sea, no te aceleres, no porque si tu PC es muy lenta, o lo que tú quieras, o lo que se te imagine, lo pongas más alto, es recomendable que lo pongas en 1X o 2X, incluso yo te diría que en 1X es óptimo, para que el disco se queme a la velocidad correcta, y obviamente podamos tener un grabado correcto del juego, vamos a irnos a archivo, vamos a ver, a examinar archivo de origen, y vamos a esperar a que abra, en este caso vamos a buscar lo que vendría siendo escritorio, y aquí vamos a buscar, pues en este caso archivo, podemos seleccionar ISO, o en su defecto, ah mira, aquí está PowerStone, ya lo tengo, .cdi, que es el término, vamos a darle a abrir, ya sabía que ahí estaba, y vamos a darle aquí al icono que trae la imagen, con el disco, vamos a darle a grabar, y yo voy a esperar a que el proceso se realice, voy a pausar un poco el video, y ahorita que termine, pues obviamente vamos a ver cómo quedó el CD, ¿ok? Regreso en un instante. Pues bueno, ya estamos a punto de acabar lo que es el quemado del disco, y algo que se me olvidó mencionar, y es importante que veas el video bien, es que muchos recomiendan que cuando estás haciendo el proceso de quemado, de lo que vendría siendo el disco, el juego, no estés utilizando ningún otro programa, me explico, por ejemplo, no estés navegando en internet, o no estés haciendo otras cosas, obviamente aquí ya expulso, ok, saca, mete la bacharela de disco, hace una comprobación del disco, del juego, de lo que es el programa, este, ahorita ya terminó de ser el quemado, pero, recomiendan que no utilices ningún otro programa, no navegues en internet, no tengas abierto algún otro chunche, utilizándolo en tu, en tu PC, y bueno, aquí si se pueden dar cuenta, dice que ya está acabando de hacer los últimos movimientos, vamos a esperar, saca la bandeja, y la mete unas, un par de veces, e incluso, ahorita ya empezó a hacer el proceso, ahora sí, de quemado, primero, verificó la imagen, y ahorita si ya se escucha, cómo el lector de discos, está funcionando, en su completa potencia, incluso nos debería de avisar, con un sonidito, como de marimba, ahorita vamos a regresar, cuando esté terminado, este proceso, ok, pues bueno, ya está a punto de terminar, ahí están, los últimos segundos, vamos a esperar, a que haga su chamba, ahí está, ya se corroboró, con ese sonido, que nuestro juego, pues ha sido completamente logrado, le vamos a dar a aceptar, ya nos da la opción, para quemar, o a realizar, otro programa, otro en otro juego, ya está verificado, como pueden ver aquí la opción, bueno, nos da la opción de verificarlo, yo no lo voy a hacer, lo que vamos a hacer, es probarlo, en nuestro, en Dreamcast, así que lo que vamos a hacer, a continuación, es cerrar el programa, vamos a irnos, a lo que es, el, la bandeja, de nuestro quemador, o nuestra lectora de CDs, de CDs, si yo sé, no sé, es raro, y ahora vámonos a la Dreamcast, para ver, si el disco, fue quemado, exitosamente, regreso, en unos instantes, pues bueno jóvenes, ya estoy aquí, en lo que es la consola Dreamcast, para que vean, que no les estoy mintiendo, ni les estoy diciendo, algún tipo de choro, aquí tenemos nuestra, hermosa Dreamcast, vamos a encenderla, y la imagen, debería de mostrarse, a continuación, wow, quien no recuerda, ese mítico sonido, de la consola, la verdad, si no te gusta, este tipo de nostalgia, yo diría que, te deberías de regresar, a la pancita de tu mami, porque en este mundo, no nos haces, absolutamente, ningún tipo de falta, ok, vamos a ver, ya que tenemos, la consola puesta, vamos a, ponerle, lo que es, el día, la selección, ese tipo de cosas, y vamos a abrir la bandeja, aquí, quiero que vean, que tengo la consola, aquí tengo el disco, que acabamos de quemar, lo vamos a colocar, obviamente, ya que funcione, vamos a marcar, con un hermoso, rotulador negro, el nombre del juego, vamos a darle, cerrar, como pueden ver, ya ahí detectó, bueno, está detectando, leyendo el disco, vamos a esperar, unos momentos, y, si todo fue bien, vámonos a juego, recuerdan, que quemamos, el, power stone, ahí está, Dreamcast, debería haberlo leído, correctamente, revive DS, ok, o sea, por favor, si eso no es una prueba, fiaciente, de que la consola, está leyendo, un ISO, un, al juego, desde su lectora, pues no sé realmente, rayos, que sea, en algunos casos, puede que haya fallas, lo voy a aceptar, que el disco no se queme bien, o que incluso la imagen, que se utilizó, como archivo, no corresponda, o que no funcione bien, algo que hay que mencionar, y que no dije, y es perdónenme por este error, gigantesco, es que deben de usar, cdi, las imágenes, correspondientes, a su versión, de consola, o sea, no porque no venga en español, un juego en específico, vayas a meterle, un juego europeo, o japonés, a tu consola americana, y viceversa, algunos dicen, que si funciona, que no hay ningún problema, de regionalización, en lo personal, no estoy seguro, ya que realmente, todos los juegos de Dreamcast, manejaban el tipo de pantalla, de cuatro tercios, pero si se fijan, ahí el título, está increíble, o sea, Power Stone, aquí, en la casa, de Game X Majin, y obviamente, pues aquí tenemos nuestro mando, vamos a darle, Start, ahí está, o sea, carajo, esto es bello, esto es hermoso, si no te gusta, lárgate de este mundo, no te necesitamos, vamos a seleccionar, a Guantan, que siempre es el que yo agarraba, si se llama Guantan, Guantanamo, Guantanamo, y ahí está, funcionando, nuestro disco, e incluso, no sé si se percibe, ahí está, el icono de Power Stone, en la memoria, de nuestra Dreamcast, espero que les haya servido, este pequeño tutorial, o bueno, si no les sirvió, por lo menos, que haya sido entretenido, ver, como se hacían, imágenes, físicas, discos, copias, para nuestra, consola, épica, del Dreamcast, mi nombre es Majin, nos vemos la próxima, dejen ahí recomendaciones, como de que quisieras ver, algún tipo de tutorial, y obviamente, pues lo estaré trayendo, aquí a Gamex Majin, mi nombre es Majin, nos vemos la próxima, bye bye, adiós.